¡Suscríbete al canal! Que estoy tan cambiado, no sé más quién soy El malvaje extrañado, me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel, de guapo que ayer brillaba la acción Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy Te vi pasar tangueando al canera, con un compás tan otro sensual Que no fue más que verte perder, la fe, el coraje, la hace bofear No me ha dejado ni el cucho en la oreja, de aquel pasado mal levo y feroz Ya no me faltan pa' completar, más que ir a mí e intentar rezar Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr Me vi a la sombra final, pensé no verte y temble Si yo que no hago a pie, de noche angustiado, me encierro a llorar Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy Te vi pasar tangueando al canera, con un compás tan hondo sensual Que no fue más que verte perder, la fe, el coraje, la hace bofear No me ha dejado ni el cucho en la oreja, de aquel pasado mal levo y feroz Ya no me faltan pa' completar, más que ir a mí e intentar rezar No me faltan pa' completar, más que ir a mí e intentar rezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.